Vamos a dar la batalla contra la humanidad. Lo vemos en las instituciones, en los fondos, en los tribunales de Argentina, en la Unión Europea. Y sí, también lo vemos en las áreas. De forma pacífica, de forma crítica y legítima, como estamos haciendo hoy en Colombia. Aplausos Frente a la presencia del ingeniero, y el ingeniero, a la gran serenidad de las instituciones. Nosotros prometemos a la humanidad. Porque la humanidad va a acabar con la B, nosotros prometemos a la humanidad. Es hora de ejecutarnos qué podemos hacer por nuestro país. Este es el camino. La administración de estos niños ha de convertirse en un calor que se encuentra en toda España. Y en ella hay toda la tecnología de España. Y en ella hay toda la tecnología de España.